Música Amigos miren ahorita lo que se está haciendo en un pequeño no practiconsejo sino una muestra de donde hacer el resaque de este tipo de chambrana repito este tipo de chambrana es la M225 que es esta tal cual la vimos en el dibujo del video anterior así está aquí es donde va a recargar nuestra puerta en esta en este tope por llamarle así que ya viene incorporando este tipo de chambrana recarga nuestra puerta este es el cabezal y este va a ser la pierna ahorita lo estamos simulando aquí pero vamos a mostrar cómo es que se hace este resaque estas piezas como lo vimos en el despiece se cortan completas que serían las piernas este pequeño resaque cómo se va a hacer vamos a verlo a continuación esta pieza al ser hueca siempre si se recomienda meter una en este caso mi padre pone un pedazo de barrote para poder apretar perfectamente sin que sufra algún daño tanto la cegueta aquí es donde entraría ese pequeño practiconsejo porque si ustedes no lo hacen de esta forma el tornillo no la aprieta y si lo aprieta simplemente lo hace mal vamos a ver miren se monta la pieza de manera parejita que quede bien parejita y se va a rayar se marca con nuestro rayador debe de estar bien pareja y adicional vamos a rectificar esos cortes en forma vertical con nuestra escuadra del tipo universal ahí tal cual lo está haciendo mi señor padre para ti amigo que tuvo apenas estás comenzando este es es el material que se conoce como m2 25 y vamos a cortar todo esto pues se tiene que hacer a y esta es la forma correcta de hacer ese bonito saque a este tipo de chambrana en 225 se va a cortar pasadito de la ceja de tope aquí podemos hacer el acercamiento y tenemos precisamente que el corte se hizo debajo del tope que tiene la misma chambrana vamos a girar la pieza y ahora si se puede sujetar de esta manera para hacerle el corte vertical para cortar ese pequeño tramo y se va a cortar en esa posición recta aquí podemos ver que la cegueta la cegueta debe de correr de inicio a final ese es el truco también para poder saber cortar con cegueta correr al 100 la cegueta y aún así mi señor padre le pasa todavía la lima bastarda recuerden que siempre deben de estar acompañados de esa limita bastarda en cualquier tamaño en este caso es una lima bastarda media caña pero bien puede ser cualquier tipo de lima bastarda plana o en este caso media caña aquí como podemos verlo ya no tiene nada de filo ya se me hizo el resaque y aún así se hace su comprobación de que todo esté perfecto aquí de este lado claramente se ve que estamos al ras bien parejitos ahora cambiamos vamos a cambiar cámara del otro lado y podemos notar que también de este lado está parejo ahora donde más se va a notar que esto está bien trabajado justamente aquí es donde se va a ver que todo esté cuadrando perfecto si esta pieza está pegando aquí y esta está pegando aquí este saque fue perfecto esta es la manera correcta de hacer el resaque para la chambrana M225 realizada por mi señor padre que él es el que se encarga de hacer todo el corte de material y este tipo de resaques entonces nos miramos en el próximo resaque con nosotros e y y y y y y y y Gracias por ver el video.